Bienvenidos al programa reseña de esta semana, Adelaida Martínez. Rafael Núñez. ¿Cómo está usted? Rojo y azul. Ah, entonces tú eres escogidista ahora y yo diré. Nunca escogidista. Porque yo nunca liceísta. Bueno, yo respeto la lealtad en términos de equipo sobre todo, ¿verdad? Siempre el liceí. Bienvenidos. Aquí estamos. Sí, en esta semana vamos a analizar en un panel de periodistas el tema del caso Calamar. Profundo, complejo, pica y se extiende. Vamos a ver en detalles desde el punto de vista periodístico. Aunque los dos periodistas invitados, los doctores Ricardo Rojas León y César Luz Bernays son abogados también. Vamos a ver qué piensa en los periodistas de este caso. Pero también en el plano internacional, Adelaida, el presidente Trump, primera vez en la historia. ¿El presidente Joe Biden? No, Trump. El presidente Trump, el expresidente Trump. Ah, sí, el caso. Fue acusado por un gran jurado. Acusado por un gran jurado. Creía que era que iba a decir lo que dijo el presidente Joe Biden sobre... Bueno, él dijo sí que como le dio un espaldarazo a la lucha contra la corrupción. Pero el caso del presidente Trump, que a lo mejor en estos días ya tenga que entregarse, es un caso muy complejo. Pero nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala. Muy buenas noches. Bienvenidos al resumen de noticias de reseñas. Con los 22 países que participaron en la cumbre iberoamericana en Santo Domingo, se amplió aún más la cantidad de naciones que han llamado a la comunidad internacional a tomar acción respecto a la crisis en Haití. Los países de la Conferencia Iberoamericana, del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, CELAC, y de otras regiones desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han manifestado llamamientos a la comunidad internacional para ir en ayuda del vecino país de Haití. En otras noticias, el caso Calamar suma nuevos detalles. El empresario Ramón Emilio Jiménez Mimilo, una de las personas propuestas como testigo por el Ministerio Público en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado, declaró que parte de las operaciones que se catalogan de irregulares en el caso continuaron aún después de la campaña política del 2020, debido a que había que cubrir un faltante. En ese sentido, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, afirmó que legitimó el derecho de la ciudadanía de mantenerse vigilante para que se cumpla el debido proceso a la justicia para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial en los casos de corrupción, pero aclaró que se deben cuidar las formas al ejercer ese derecho. Mientras que los congresistas vinculados a las bancas de apuestas del presunto entramado Operación Calamar, que están llamados a legislar, representar, fiscalizar y cumplir con las leyes, admitieron haber pagado mensualmente millones de pesos por extorsiones realizadas durante el pasado gobierno y vinculadas al caso Calamar. En adición, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo, denunció que la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana promueve un plan para desestabilizar la paz nacional. En el ámbito internacional, el presidente Joe Biden ofreció una perspectiva optimista sobre la salud de la democracia mundial, tras el insolente repunte autocrático en varios países, y citó la lucha anticorrupción dominicana entre los ejemplos de liderazgos que están cambiando el mundo para detener el retroceso en las instituciones democráticas. Un tiroteo masivo deja tres niños y tres adultos muertos en un colegio en la ciudad estadounidense de Nashville. La policía informó que sus agentes se enfrentaron y abatieron a quien perpetró el ataque, quien era Audrey Hale, de 28 años, ex estudiante del Centro Educativo. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales tras ser imputado por un jurado en Nueva York. Y es que el exmandatario ha sido imputado por el pago de $130,000 durante la campaña presidencial del 2016 para presuntamente silenciar a Stormy Daniels, una actriz pornográfica, por una supuesta relación del pasado. Aquí las noticias nacionales e internacionales de Reseñas. Saludos, amigos, de nuevo con ustedes en esta entrevista especial, Adelaida, que tenemos en este programa Reseñas. Hoy con dos amigos, invitados especiales, el doctor Ricardo Rojas León y el periodista y comunicador César Duvernay. Dos amigos y colegas también. Así es. Ricardo además de abogado, periodista. Ricardo y yo fuimos reporteros en Telesistema. Así es. Juntos, sí. Fundadores de Telenoticias. De Telenoticias. Mira qué bien. Nosotros dos y ahí estuvimos y Ricardo entonces hizo su carrera de abogado también. Así que doctor en Derecho. Así que bienvenidos sean ustedes. Gracias. Como les habíamos anunciado a la audiencia, vamos hoy a ver desde el punto de vista periodístico el impacto que tiene el caso Calamar que ha sido empoderado los tribunales de la República e involucrados varios funcionarios del pasado gobierno. Queremos saber la opinión de dos experimentados periodistas, Ricardo Rojas León y César Duvernay. Ricardo, ¿qué impresión te da este caso desde el punto de vista exactamente de los medios de comunicación? ¿Había ocurrido un caso tan impactante como este? Mira, yo pienso que este es un caso que por las características jurídico-penales, por lo que está planteando el Ministerio Público y sobre todo por las personas involucradas, supera cualquier otro caso de corrupción, de supuesta corrupción, de malversación de fondos públicos y de estructuras... De lavado de activos. De lavado de activos, de esas estructuras criminales que se enquistan en el poder para hacer negocios... Me parece que es políticamente, digamos que demoledor, porque si bien es cierto que en los casos recientes que se habían presentado, algunos de los cuales ya, digamos que, pasaron la audiencia preliminar, hubo personas que cumplieron prisión preventiva y están en su casa con otro tipo de medida de coerción. En este caso, hay tres figuras importantes del opositor Partido de la Liberación Dominicana y más que eso, esas tres figuras están vinculadas al área económica del partido. O sea, son personas a las que en algún momento o de alguna forma u otra han tenido responsabilidades, ya sea de manejo de fondos, de captación de fondos, de distribución de logística. Entonces, esto es un, digamos que un golpe importante, porque cuando tú a un partido le lesionas esa parte, al margen de la importancia que pudieran tener esas personas, esos dirigentes, en el órgano supremo del partido, entonces le estás dando un golpe bastante fuerte. Lo primero es agradecer la gentileza de permitirme estar en este importante espacio y corroboro en gran parte con lo que está diciendo el maestro Ricardo Rojas, porque hay una realidad. Antes que ocurriera este caso, uno pensaba que el anterior era el más grande, porque también es cierto, venimos de un caso de Brecht, venimos de un caso antipulpo. O sea, hay acusaciones que han sido categóricas, pero cuando uno habla de los montos que maneja la acusación, estamos hablando en mayúsculas. Y cuando, como dice el doctor Rojas, cuando involucra a tres exministros del pasado gobierno, incluyendo uno con la categoría de haber sido el candidato presidencial de la oferta del hoy partido principal de oposición, pues entonces ya le da un aterisco de diferencia. Por eso me atrevo a decir que hasta este momento, y ojalá se quede ahí, no sigan apareciendo casos horribles, pero que si aparezcan, la justicia actúe, lógicamente. Hasta ahora creo que ha sido el caso más impactante, el caso más fuerte. Hay un efecto también muy duro a la marca partidaria, al partido de la liberación dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente involucra figuras fundamentales, fundamentales del anterior gobierno. Fueron exfuncionarios, pero también tengo entendido que hay dos miembros del comité político que también están ahí, entre otras cosas. Y la acusación menciona, de alguna u otra manera, al expresidente de la República, aunque no hace una acusación formal, a Danilo Medina. Todo eso tiene un efecto en la marca partidaria. Y un efecto que no se puede borrar solamente por decir esto es o esto no es. Siento que estamos ante un caso sumamente complejo, sumamente difícil, una acusación muy grave, que definitivamente va a tener una reverberancia en términos partidarios, pero, y es importante también, es importante que el país sepa que estamos ante situaciones que la justicia no puede eludir. No puede eludir bajo ninguna circunstancia. Hay que enfrentarlo de manera judicial y hay que, teniendo el debido proceso y la tutela judicial, esto tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias, pero definitivamente estamos ante, yo entiendo, el caso más fuerte, más categórico desde el punto de vista de lo que es el impacto mediático. Delaira, permíteme, porque tú eras una niña cuando el caso de Jorge Blanco te andaba correteando por Puerto Plata. No, no, yo creo que yo ni existía en esos tiempos. Yo soy una bebé. Oye, pero ven acá. No había sido concebida. Exacto. No le quite tanto. Era un piropo. Era un piropo. Cuando te jodió de Blanco. Ella dice, déjame con mi convicción de que tú corrías por la calle de Puerto Plata. Bueno. Porque ellos dicen, ellos plantean el tema de que es verdad, este es un caso grande. Ahora, yo fui reportero que cubrí la justicia cuando el caso de Jorge Blanco. Tú la cubriste también. Yo la cubrí el juicio. Ah, pero qué bueno. Ahí es que yo quiero que hagan la comparación ustedes. Porque de verdad, yo estaba a las cinco de la madrugada leyendo este expediente y lo dejé de leer porque eso es una cosa horrorosa. Rafael, Ricardo, César, antes de yo salir para acá le preguntaba a una colega que cubre la fuente judicial a Rosemary, del periódico El Tano. La funda de Rosemary todavía están conociendo la medida para tener detalles. Es verdad que ella está ahí. Esto es a puertas cerradas. Los periodistas tienen reacciones cuando salen. Sí, exacto. Los abogados, la vara de la defensa, el ministerio público y me decía Rosemary, bueno Adela, porque ella me dice así, bueno Adela, son dos mil y pico de páginas, los fiscales tienen que terminar de leer el expediente. O sea, y yo me voy a esa parte que a veces nos olvidamos del trabajo de los periodistas que decía Rafael al principio, el impacto que tiene esto en los medios de comunicación. Y no solo el impacto, ¿quiénes están detrás? Los colegas. Señores, cubrir una fuente judicial no es fácil. No es fácil. Es difícil. Da una riqueza tremenda, pero lo que viven esos colegas ahí, se sientan hasta en el suelo el día entero. Y qué bueno que Rafael trae a colación lo de Jorge Blanco. Y hago para pasarle la palabra a Ricardo inmediatamente la puntualización de que cuando el caso de Jorge Blanco era fiscal pre-empujals y hacía una rueda de prensa semanal a la que yo asistía en la fiscalía. Sí, en empujals no la... Ricardo, hay similitudes con ambos casos. Hay gente del Estado, no hay militares en este caso. A los militares se les ha hecho su proceso aparte, como debe ser, o como conviene que sea. Pero hay una coincidencia importante y es que hay el involucramiento de gente del sector privado. En aquella ocasión estuvieron involucrados Julio César Valentín y Leonel Almonte. En este caso hay algunos empresarios que se han mencionado hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Hubo la utilización de una serie de empresas que fueron creadas únicas y exclusivamente para este propósito. Para ese esquema. Para ese esquema de obtención de recursos públicos bajo la idea de que debían ser resarcidos quienes en el pasado fueron víctimas, objeto de declaratorias de utilidad pública. Uno de los grandes problemas tradicionales. Muchas veces el Estado declaraba de utilidad pública una propiedad y no compensaba. No entraba con el justificio. Real y efectivamente ahí había una deuda acumulada. Que la deuda fuera lo que se dice probablemente no. Pero el hecho es que esto cuando uno se lee la solicitud de medida de coerción y cuando uno se lee la querella penal con constitución de actor civil de los abogados del Estado que están demandando el resarcimiento a las distintas instituciones públicas en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal porque antes de la ley 1015 el Estado las instituciones públicas no podrían querellarse pero ya sí ya pueden demandar porque las instituciones públicas tienen muchas de ellas tienen patrimonio propio entonces si alguien lesiona el patrimonio de una institución pública sobre todo con actividades ilícitas es lógico que de alguna forma resarsa esas instituciones entonces cuando uno ve todo este entramado que involucra o supuestamente involucra para no para curarme en salud ciclo 69 ex funcionarios un ex candidato a la presidencia empresarios que se han dedicado toda la vida a ser suplidores del Estado Crisóstomo José Ureña el mismo Mimilo una serie de empresas que han sido creadas y un grupo de personas de funcionarios medios de otro nivel de otro nivel o sea realmente es realmente algo que no tiene no tiene parangón no tiene parangón y precisamente la complejidad a la que tú aludes que mencionaste en tu anterior intervención es lo que explica el hecho de que este es un expediente que si bien mucha gente sabía y veíamos a Donald ir y venir a Donald Guerrero ir y venir de la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se tomó su tiempo para armarlo se tomó su tiempo incluso antes de que estallara todo esto recuerda Rafael colegas algunas opiniones de colegas destacados en los medios pedían pero por qué no citan a Donald Guerrero que hoy está involucrado en este caso y lo decían y el ruido estaba ahí pero ya se cumplió todo esto y ustedes decían de la calidad de quienes están involucrados no son cualquier funcionario además de que fueron ex ministros fueron muy cercanos al expresidente Danilo Medina quien es mencionado en el expediente este caso trasciende hay una situación interesante y el doctor Rojas la plantea desde el punto de vista periodístico cubrir esto es un trote para llamarlo de alguna manera claro hay una diferencia y en la plantea la plantea nuestro querido hermano Ricardo en aquel momento estábamos bajo la ejida del código del procedimiento criminal hoy estamos bajo el código procesal penal lo que establece algún grado de diferencia frente a lo que es el manejo per se de forma tal que por ejemplo y es a mi juicio una aberración procesal pero se ha mantenido y se ha entendido como un bueno y válido que las medidas de coerción se sustentan en una cintila probatoria es decir en un brief en algo pequeñito en algo que le dice al juez que esté conociendo esa medida que es un juez con categoría de juez de la instrucción que esa persona está razonablemente vinculado a esto porque ese juez no conoce fondo ese juez conoce arraigo conoce las posibilidades de que esa persona pueda o no evadirse del proceso que tenga la capacidad de adulterar pruebas de intervenir en el proceso de investigación afectar las víctimas es por eso entonces aquí es decir no ahora se ha utilizado el tener expedientes voluminosos que de manera procesal tienen que ser leídos completamente frente a las partes y eso hace que se dilate más el proceso porque dentro de las cinco partes que tiene el proceso penal dominicano esta que es la primera da pie al acto conclusivo de acusación donde se conoce la audiencia preliminar una audiencia que no juzga ni personas ni juzga tampoco los hechos sino las pruebas que tienen que ser obtenidas de manera lícita y de suerte tal que en ese expertise que va a ser el magistrado o la magistrada tiene que encontrar indicios graves serios precisos y concordantes como para comprometer la responsabilidad penal de los encartados que en caso de ser así se le edita un auto de apertura de juicio si no entonces pueden ser favorecidos con un auto de no alugar los que van a juicio entonces van a la tercera fase que ya es oral público contradictorio y abierto se supone que esta fase es secreta pero eso no se usa pero no es que no ahora es que se ya se ha entendido como una costumbre entonces ante ese requerimiento procesal hay que esperar que se lean esas hojas esas dos mil páginas y entonces ya para que el proceso termine entonces como dice Rafael eso es un trote para los periodistas porque tienen que estar ahí observando cuidando y leerse esos documentos y leerse esos documentos el que quiere ser buen reportero solo solo la la el expediente presentado por el ministerio público tiene dos mil ciento cuarenta páginas la instancia de acusación de los abogados del estado tiene doscientos cuarenta páginas la constitución y la instancia de allanamiento tiene veinticuatro usted tiene que leerse esos tres documentos para estar contextualizado y de verdad yo me acosté tarde anoche viendo uno el de los abogados del estado y el de doscientos cuarenta páginas me dio sueño a las once y media volví y me recuperé a las cinco y me puse a leer y los dejé de leer porque me dio grima de lo que yo vi vamos a la pausa vamos a analizar el tema de los casinos que está en ese expediente calamar pero antes van a ver ustedes este reporte que ha hecho Yarito Ortiz sobre el caso calamar el pasado 12 de marzo la procuraduría especializada contra la corrupción administrativa realizó cerca de 40 allanamientos en santo domingo y otras provincias que culminó con el apresamiento de tres ex funcionarios del gobierno de danilo medina a través de la denominada red de presunta corrupción operación calamar el reciente escándalo de corrupción que involucra al administrativo de la gestión pasada ha traído consigo otros nombres a la palestra entre ellos el ingeniero Bolívar Ventura el ex director de la oficina de ingenieros supervisores de hora del estado Francisco Pagán el empresario Ramón Emilio Jiménez Mimilo Fernando Crisóstomo y el empresario José Arturo Ureña según el expediente acusatorio presentado por el ministerio público los delatores revelaron el entramado y su funcionamiento durante los interrogatorios detallando que mediante un sistema de expropiaciones de terrenos reconocimiento del pago de deuda pública y lavado de activos basados en un esquema de cobros a bancas de loterías bancas de apuestas deportivas y colmados el entramado logró distraer 19 mil millones de pesos al erario dominicano ahora bien quiénes son y qué funciones ejecutaron en la estructura mefiosa llevada a cabo para cometer actos de corrupción y desfalcar al estado mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el ministerio de hacienda Francisco Pagán exdirector de la OISOE vinculado a la sobrevaluación de 56 hospitales detallados en el expediente del caso antipulpo presentado por el PEPCA de los cuales devolvió 10 millones y se espera regrese de manera voluntaria 200 millones de pesos en bienes y dinero Pagán residía en sus oficinas fuertes sumas de dinero y es aquí donde sale a relucir el nombre del ingeniero Bolívar Ventura quien según señala en su declaración entregó más de 500 millones de pesos como un aporte a la campaña política de la organización morada que a su vez eran presuntamente distraídos mediante un esquema de acuerdos de reconocimiento de deuda a través de la OISOE como también la adjudicación de obras incluyendo ubicaciones de cierre en las que se falsearon trabajos adicionales que no fueron ejecutados a los niños cantores se suma el empresario Ramón Emilio Jiménez Mimilo que reveló que el programa nombre utilizado para referirse al entramado y que a través de este realizaban cobros a bancas de lotería bancas de apuestas deportivas y máquinas tragamonedas en colmados lograron recaudar mensualmente un monto de 17 millones de pesos limpio Fernando Crisóstomo identificado como la persona clave junto al empresario José Arturo Oreña supuestamente encabezaba el cobro de manera ilícita a las bancas de lotería casinos y colmadones una mensualidad que de lo contrario serían cerradas por el Ministerio de Hacienda el reciente escándalo de corrupción no se detuvo en la puerta de ex funcionarios empresarios y contratistas del estado sino también llegó al Congreso Nacional el diputado del partido revolucionario moderno Sergio Moya Gori es señalado en el caso Calamar según revelaron Ramón Emilio Jiménez Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña al PEPCA Gori fungió supuestamente como coordinador de la recolección del dinero irregular y de ser uno de los coordinadores de los que cobraban extorsión a bancas de loterías ilegales la supuesta estructura mafiosa distrajo 19 mil millones de pesos de los fondos del estado para la campaña política del PLD sin embargo la pregunta en este punto es ¿qué pasará con los niños cantores de Viena? además de devolver un sinnúmero de bienes al erario deberán cumplir prisión soy Yarido Ortiz y este es un reportaje especial para reseñas y este es no 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 los hijos no no la no ni no Nos acompañan hoy, Rafael, dos colegas que también son abogados. Abogados y periodistas. Qué bueno que son abogados porque estamos conociendo un... Se trata el caso Calamar, presidente de República Dominicana. Decía Rafael que íbamos a conocer ahora unas cuantas cositas que están en el expediente porque son muchas cosas que dan grima de resultar ser ciertas. Acuérdense de la presunción de inocencia. Eso hay que cuidarlo a la hora de opinar, de hablar, porque no hay una sentencia todavía. Para esto falta mucho. Falta mucho. El tema de las bancas, los casinos, lo que se ventila sobre todo eso. Las estafas, las suplantaciones de nombres. Pero antes de entrar en eso, yo pienso que... Y la reacción que tuvo el PLD. Yo me sorprendí con todo esto que está pasando. Las reacciones del Partido de la Liberación Dominicana. Que uno objetivamente, señores, yo no soy política y siempre lo resalto, soy periodista. No política, nunca me he inscrito en ningún partido ni estoy en ningún partido. Pero uno debe ser objetivo. Cuando hay temas así tan delicados, cuando le toque a un partido político, yo creo que debe cuidarse a la hora de... A la hora de que se cuide el debido proceso, lo que siempre se pide. Esperar, respetar, que los fiscales, que los jueces tomen las decisiones que tengan... Apegados a la ley. Apegados a las leyes. Pero me sorprendió la reacción de la familia Vincho Castillo. Don Vincho, que tenía mucho, que no salía, ¿verdad? A opinar sobre los temas nacionales que nos afectan a República Dominicana y que han trascendido más allá. Porque hasta el presidente de Estados Unidos elogió a la República Dominicana con el tema de la lucha anticorrupción. Lo que dijo Vincho, Rafael. Vamos a verlo para que nuestros televidentes estén en contexto de lo que dijeron los Vinchos. Vamos a ver. ¿Cómo les dicen los Vinchos? Por medio de la presente declaración, advierto sobre ominosos signos que sugieren se está gestando un peligroso plan de turbación y desestabilización de la paz nacional, promovido por cuadros de la alta cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana como un sinuoso y subversivo método para tratar de enfrentar las valientes acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en grandes casos de corrupción que han llevado a la cárcel a importantes funcionarios del pasado gobierno de la más estrella confianza del expresidente Danilo Medina. Advierto al país de los enormes peligros que representa esta urdimbre que ya se ha materializado con actos de inducida y hasta financiada violencia de grupos enardecidos contra la autoridad en procura de obtener la impunidad de los procesados bajo amenaza física del Poder Judicial de que si esta no se logra la impunidad se multiplicarán en todo el país acciones similares que lleven a la ingobernabilidad y afecten grandemente el clima de convivencia pacífica. Ricardo César Adelaida, yo decía antes de en un tweet que escribí que la reacción tal como tú decías Adelaida de nosotros los seres humanos en cualquier circunstancia tiene que ser mesurada. Yo pienso después de haber leído muchas páginas de ese expediente que los abogados de los acusados lo que deben buscar es huecos jurídicos para desmeritar el expediente porque realmente uno se queda pasmado viendo todo el esquema que se urdió para distraer recursos públicos o en el caso de los casinos crear un esquema de extorsión a bancas diputados que dicen a mí me extorsionaron que son dueños de bancas ¿qué le parece a usted de eso y la reacción de la familia Castillo Semán? Mira, cuando uno lee el expediente uno tiene varias reacciones a ti te dio grima a mí probablemente me dio mucha pena, mucho desconcierto porque el esfuerzo que se ha hecho en República Dominicana o que creíamos que estábamos haciendo en República Dominicana en los últimos años discutiendo por ejemplo leyes sobre organización financiera del Estado organizando toda la parte presupuestaria aprobando una ley de lavado de activos precisamente para evitar que en esos sectores casinos y otras actividades económicas para ponerse la difícil al dinero sucio parecería que todo ese esfuerzo que hemos hecho no ha valido la pena y bueno vimos las reacciones, la reacción de la familia Castillo me llama mucho la atención que don Marino Vinicio Castillo habla de miembros prominentes de la cúpula o sea se cuida de acusar a todo el mundo eso es importante pero quiero también decir que que esta declaración del doctor Castillo yo creo que que viene le da un aldabonazo a esta a esta situación de relativa incertidumbre que hemos vivido esta semana con este caso y las reacciones políticas seguida ¿no? seguida esa reacción de la declaración que dio la Procuradora General de la República así es donde le da un apoyo a las investigaciones realizadas por el departamento la dirección de persecución ¿no? y la dirección de de la PETCA y además y ese es un detallito que que poca gente se ha dado cuenta donde le está pidiendo a los jueces que como en casos análogos en casos parecidos ¿no? la solicitud de medida de coerción corra la misma suerte o sea no solamente le está dando un apoyo a las investigaciones también sino también al pedimento que ha hecho el Ministerio Público ¿no? a través de la solicitud de medida de coerción entonces yo yo pienso que que estas dos reacciones yo creo que han 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 contribuido a bajar un poco la tensión nos han dado le han inyectado un poco de cordura ¿no? a este debate o sea nosotros estamos en presencia de un Ministerio Público que no fue nombrado recientemente que ahí hay gente de carrera ¿no? gente que tiene un gran expertise en investigación criminal Jenny por ejemplo su especialidad es investigación de grupos de criminalidad organizada y bueno yo creo que han sido importantes esas dos declaraciones pero como tú me preguntabas este tema de los casinos es lamentablemente digamos que desolador lo que lo que lo que ocurrió ahí es es triste habría que ver si también hay una en qué forma crecieron las autorizaciones de casinos en los últimos años porque si los casinos fueron fuente de ingreso probablemente también hubo un incremento de la cantidad de casinos no o sea habría que ver eso esa parte no la he visto en el documento en los documentos pero lamentablemente el esquema de extorsión que se que se devela y digamos que los testimonios en que se fundamenta son son demoledores y como decía César los abogados de la de la defensa van a tener que empeñarse en tratar de bueno de destruir esas pruebas de desacreditar esas pruebas que van a ser presentadas en esa parte alusiva a toda esa estructura de defraudación de extorsión a través de los casinos evidentemente que estamos ya insisto ante un caso muy grave una acusación muy pero muy espeluznante que solamente por los montos hace ya que sea específica en el caso de la preocupación del maestro Núñez es válida se crearon mecanismos se crearon esquemas para que fungieran como herramientas de obtención de esos dineros que la acusación está tipificando como defalco como asociación de malhechores como lavado de activos o coalición de funcionarios entonces que pasa cuando usted detiene por ejemplo las sesiones de crédito que hacía referencia el maestro Rojas que hacía de gente que le debía un dinero el estado y una oficina externa los contactaba y le decía mira vamos a hacer una sesión pero nada más te voy a dar esto y esto es mi o sea ese tipo de cosas es una herramienta la otra herramienta era con los casinos con las bancas de apuestas entonces personas que reciben dinero y por la razón y negociación que sea pues entonces se creaba esa acción para obtener recursos pero también hay simulaciones de deuda también habían deudas reales pero simulaciones de deuda mediante la falsificación de documentos son varios esquemas son varios esquemas en uno entonces son situaciones sumamente preocupantes ahora bien el partido de la liberación dominicana donde tengo grandes amigos entiendo que comete un error táctico un error táctico están pegados están golpeados es evidente pero cuál es el error frío es la forma ellos pudieron perfectamente reclamar e iban a tener el apoyo de la sociedad el debido proceso y la tutela judicial y se paraban sobre esa base porque señores todos los que manejan fondos públicos son pasibles de una investigación eso es normal cualquier ser humano puede ser llamado por la justicia y tiene que responder a la misma entonces cuando quieren politizar la acusación de por sí obviando el expediente se olvidan de cosas fundamentales primero la procuradora general de la república no es una persona cercana ni afín al gobierno central no es una persona que es del entorno del presidente sin militancia política a Binader del PRM es una persona que viene de la sociedad civil la sociedad civil la reclamó y los otros los otros brazos operativos en materia procesal y en materia de persecución no son nombradas por el PRM no fueron nombradas en este gobierno fueron nombradas precisamente los gobiernos del partido la liberación dominicana es gente de carrera que pasó por la escuela del ministerio público pero ni siquiera quiero llegar ahí porque quizás pudieran decir bueno pero puede ser que haya pasado por la escuela del ministerio público puedan tener alguna sintonía no es que no la tienen o sea ni siquiera en ese sentido pero ahora también vamos a ser honestos o sea reaccionar como tal usted ve las encuestas que se hacen por ejemplo los diferentes periódicos etcétera y la gente no le ha dado adquiescencia a eso ¿por qué? porque primero hay una sed de justicia existe una sed de justicia que ha sido el resultado de tanta impunidad y de tanta complicidad pero además porque la gente lo que dice bueno pero que se defiendan y además hay otra cosa hay un porcentaje de los implicados que ha devuelto dinero entonces usted va a devolver dinero cuando usted no ha hecho nada entonces verán quién es tan bueno de agarrar y decir bueno mira yo voy a devolver tantos millones porque 800 millones porque me sobran no o sea evidentemente hay algo y no 100 pesos César están devolviendo entonces por eso entiendo que el partido de la liberación dominicana ha reaccionado de una manera torpe de una manera muy hiperbólica que no le hace bien bajo ninguna circunstancia independientemente que no le veo ningún tipo de rentabilidad a lo que están haciendo es una pena que se haya manejado de esa forma la reacción de la familia Castillo Semán es una reacción que a mi juicio interpreta la indignación colectiva la interpreta en el sentido de por qué hacen esto que no sea para desestabilizar que no sea para buscar problemas eso eso se lo piensa mucha gente si lo que ellos plantean es Adelaida Ricardo Rojas León y César es que esa sobre reacción de parte de una parte de la cúpula del partido de la liberación dominicana mandando a gente a protestar tiene que ver con crear la situación según lo que ha denunciado la familia Castillo de ingobernabilidad inestabilidad social y crear una situación política que genere una salida de impunidad es lo que ellos han planteado yo pienso que pero para eso Rafael tendría el gobierno que tener control del ministerio público y no lo tiene no lo tiene realmente no lo tiene esa es la realidad exacto bueno porque se parte de práctica pasadas exacto yo pienso que Adelaida tanto la doctora Miriam Germán como Jenny Berenice y Camacho son tres personas que le merecen crédito público a la sociedad son probos y ahí se puede alegar otra cosa pero sí también lo creo buscar huecos jurídicos ustedes que son abogados los dos huecos jurídicos ahí tienen que empeñarse los abogados que ellos pusieron para que los defiendan escuchaba a Jenny Berenice Reynoso ayer ante la prensa decir e invitar a todo aquel que fuera a opinar o hablar del tema que lo leyeran a leerse el expediente completo para que pudieran conocer las entrañas del mismo pero ustedes como abogados ya nos queda me asombro yo el tiempo ya pasa rapidísimo ¿qué sigue? ¿qué tiempo podría tomarse esto de conocerse las medidas de coerción? con un expediente tan amplio ¿qué podría verse a continuación? así rapidito eso va a depender del tiempo que luego de la lectura de la solicitud de medidas el juez permita a los abogados de la defensa exponer y quizá algunas réplicas cuando yo estuve en Chile en el 2007 fuimos un grupo grande de abogados incluso algunos jueces estuvimos litigando estuvimos aprendiendo el nuevo código nos dijeron que el tiempo promedio de duración de una medida de coerción promedio era 17 minutos oigan si por eso hablaba de que hay una aberración procesal en estos momentos histórica o sea que se ha venido haciendo debe ser rápido pero las medidas los escritos de medidas de coerción se han convertido en una especie de preacusación a esos escritos probablemente la diferencia entre ese escrito que se depositó y la acusación que se va a discutir en la audiencia preliminar probablemente sea de 50 o 60 páginas quizás lo que el ministerio público ha pretendido es tratándose de situaciones tan complejas donde hay tantos imputados donde hay una defraudaciones o supuestas defraudaciones tan multimillonarias como ellos dicen blindar la solicitud de medidas de coerción y por eso tenemos un expediente pero yo no soy abogado pero si le quiero señalar y compartirlo con la audiencia que ya no se nos ha terminado el tiempo lamentablemente que en esta vez yo he descubierto que el ministerio público en los casos anteriores tenía alguna alguna evidencia de que fulano perencejo estaban en tal caso pulpo por ejemplo apresaban y después seguía la investigación en este caso investigaron un año y pico y después apresaron entonces parece que ellos lo que están calculando es ya hicimos la investigación pueden ponerle tres meses de coerción y podemos ir a un juicio preliminar rápidamente porque tenemos las evidencias en la mano eso sería lo ideal lo que pasa es que si ellos están solicitando la petición valga la redundancia de complejidad del caso entonces los plazos se duplican y entonces ahí no pudiera ser tan rápido de todas maneras de todas maneras es un caso que tener una respuesta de una resolución una sentencia en primera instancia no va a ser tan rápido es muy complejo en muchas personas vienen los incidentes son abogados buenos de ambas de ambas partes está también el tema de los delatores que ese es otro tema vamos a dejarlo suave porque nos acabó el tiempo los cinco niños cantores de día no espérate y santos héroes ahora porque yo entiendo que la justicia una cosa es que usted tenga una delación premiada y otra cosa es que usted incentiva al delator que yo voy a hacer lo que me dé mi gana y si me agarran hablo y después me dan una galleta para que hable y quédame cinco para que me calle pero esa no es la idea esa no es la idea pero el caso luce que va a tomar su tiempo yo lo digo porque pienso que en los casos anteriores al ministerio público se le atacó mucho porque se precipitó si y ahora yo pienso que ellos han querido este ganar tiempo en la investigación primero y después apreso a lo que yo entiendo incluso 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 César Ricardo Ricardo y Adelaida falta gente por apresar si porque esto es una acusación preliminar falta gente por apresar las ramitas todavía estamos en la fase de investigación según yo sé faltan como 18 más si señor ay padre celestial llegamos al final el tiempo resultó corto gracias por estar como cada sábado con este espacio reseñas Rafael Núñez esta servidora Adelaida Martínez gracias a Ricardo gracias a César que ya también es parte de reseñas gracias a ustedes hay uno que se nos plumió ay no 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 Rudy Rudy no Rudy no Rudy él tiene un compromiso médico no tiene un compromiso médico de verdad cortense bien sean juiciosos semana santa vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos y a portarnos bien si se quiere portar mal asuma las consecuencias feliz resto del fin de semana o nos invitan oigan no 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 Gracias por ver el video.